Hoy presentamos, Cuento de Navidad. No habrá que empezar con el cuento. Sin mayor dilatación procederé a relatarte la historia de un cubo y un prisma triangular bastante singular, cuyas desventuras los llevaron a situaciones desafortunadas e incómodas de ver. El señor Scrooge es un hombre avaro, tacaño y solitario, que no celebra la Navidad y solo piensa en ganar dinero. Una víspera de Navidad, Scrooge recibe la visita del fantasma de su antiguo socio, muerto años atrás. No mames que vergas hago aquí. Dije, el señor Scrooge recibió la visita del fantasma de su antiguo socio. Eh no mames que pedo, que hago aquí, porque yo... Dios, eres tú. Así es carnal, que diga este en sí. ¿Por qué me has abandonado? Yo no te he abandonado hijo mío. Entonces, ¿por qué cada día me cuesta más levantarme? Cada día que amanezco siento como pierdo mis fuerzas y como mi vida se va apagando poco a poco, cada día que pasa me siento más solo. No digas mamadas, Jorge. ¿Eh? Juan, eres tú. ¿Qué haces con Dios? Soy yo, pendejo. Ya sé que eres pendejo, pero ¿qué haces con Dios? No way, que soy yo. Un momento, ¿tú eres Dios? Ta madre, que soy yo, Juan. ¿Dónde estás? Atrás de ti, carnal. ¿Qué vergas haces en mi casa? Pues aquí no más jeje. Voy a llamar a la policía. Eh, disculpen, pero esto no es parte del cuento. No viene en el guión. ¿Y tú también quién chingados eres? Soy la narradora del cuento. Yo tampoco sé qué pedo. Espera, pero... Me vale madres, sáquense, no dejan descansar a uno en paz, a la chingada, adiós. Creo que se enojó. ¿Tú crees? Me cagas, Juan, me cagas. Siempre haces estas mamadas y ya me tienes hasta la verga. ¿Y ahora qué hacemos? Ya vayanse.